En el programa, vámonos inmediatamente a ver qué pasó con este asunto del incendio en la cárcel de La Victoria en el día de ayer lunes. Incendio en cárcel La Victoria deja tres muertos y varios heridos, así como desaparecidos, según vimos en las noticias. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó ayer lunes que se produjo un incendio en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria en el que fallecieron hasta el momento tres privados de libertad, aún sin identificar. Al ofrecer los detalles preliminares del siniestro, es que los internos fallecieron por inhalación de humo, uno de ellos en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, y los otros dos en el Hospital La Victoria, ambos de Santo Domingo. Asimismo, detallaron que han procedido al traslado de los demás internos a otras áreas del recinto para salvaguardar sus vidas, indicando que en las labores para sofocar el fuego han recibido apoyo del Cuerpo de Bombero de la Ciudad de Santo Domingo. Al área de quemados fueron trasladados otros cinco presos, los cuales sufrieron quemadura en un 2% de su cuerpo y estuvieron expuestos al monóxido de carbono que provoca el incendio. Según informaciones, el incendio se produjo a causa de un cortocircuito en una de las celdas, de acuerdo a lo que informó preliminarmente la Dirección General de Servicios Penitenciarios. Ahí están las imágenes. Y vámonos inmediatamente a la pregunta del día. ¿Considera usted que el sistema penitenciario del país necesita una reforma urgente para garantizar la seguridad y el bienestar de los internos? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito, la pregunta. ¿Considera usted que el sistema penitenciario del país necesita una reforma urgente para garantizar la seguridad y el bienestar de los internos? 829-451-3381. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy martes 19 de marzo. Bienvenidos a todos. Mire, aquí veo las informaciones preliminares de la Policía Nacional o de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, más bien, en el recinto carcelario de La Victoria. Es importante determinar qué pasó o qué realmente pasó. Nosotros sabemos que no es la primera vez que se dan informaciones a priori, rápido, por querer decir algo y luego ha debido de cambiarse la información a lo que se entiende que sucedió en verdad. En este espacio se ha planteado que ha habido un abandono de los recintos carcelarios en esta gestión y la función del Ministerio Público en darle seguimiento, en hacer que se cumplan las normas y reglamentos, que de hecho siempre hemos tenido serias y fuertes debilidades en los recintos. El hacinamiento sobre población, el uso delictivo de la tecnología, de los mismos presos, de los internos y todo lo que se ve en este mundo. El uso de poder de quien tiene más dinero en los recintos, quienes dirigen desde adentro, y es por citar algunas cosas, he citado como cuatro. Pero la estructura interna que se da en las cárceles, que quienes saben y quienes están de lleno a profundidad, es mucho más que estos tres aspectos básicos que conocemos quienes estamos afuera. Y esto es muy grave. Ustedes han visto la cantidad de estafas y de abusos de ciudadanos. Ah, que esos son los presos. Pero ¿y cómo lo hacen? ¿Con el apoyo de quién? ¿No hay revisión en las cárceles? Un call center. En estos días decomisaron unos equipos electrónicos, amados, de este señor. Sí, sí, los de Elon Musk. O sea, que ni un... Los Starlink. Los Starlink. Que ni una empresa grande puede costear la adquisición y el mantenimiento de estos productos. Si en una cárcel de la República Dominicana tenían este equipo de alta tecnología, de extremadamente alta, un nivel tecnológico alto. Eran siete u ocho antenas. Por eso cuesta muchísimo dinero. Eh, ha ido abarazando los costos. Pero como quiera, está muy por encima de lo que tenemos. Sí, no, cuesta como tres mil pesos mensuales o cuatro mil pesos mensuales el servicio. Pero adquirir el equipo también es costoso. Sí, también. Entonces, eso por citar algunos casos. Entonces, viniendo a la situación que tenemos, tenemos una realidad que no solo la Procuraduría actual, sino las pasadas, han volteado la mirada a que sea más transparente y que sea más adecuada desde el punto de vista de la no delincuencia en los recintos carcelarios. No han podido resolverlos. No han podido o no les ha interesado entrar a ese mundo por lo que podría pasar o significar un desmembramiento de esa estructura mafiosa que hay en las cárceles del país. Ahora, ciertamente fue un corte de circuito, corte de circuito. Yo me limito a no creerlo tanto o a dejarlo en la duda, porque estamos hablando de que en los recintos del país tú tienes sistema de cámara de seguridad, que las autoridades no sabían que esos sistemas de cámaras estaban en un recinto. Entonces, por un lado, por el beneficio y el favor de todos, sería lo ideal que haya sido un corte de circuito, pero debe de haber un informe final de investigación creíble y que podamos sentirnos confiados de que esto no hubiera en manos de los mismos internos, que cuando se dan los motines, ¿quiénes son que los provocan? En este caso, lamentablemente, lamentablemente, independientemente de sean internos o no, nosotros no hemos salido de una tragedia en Salcedo y ya hoy tenemos tres personas. ¿Otra tragedia? Otra tragedia, donde van tres muertos por un incendio quemado, al punto que México, no sé si han visto la información la gente, los que nos ven, donó piel para los quemados de Salcedo. Ya tenemos México, piel humana, para poder... Gracias, Carolina. Entonces, vamos a ver qué en verdad pasó. En las próximas horas, me imagino que tendremos más información. Sí, así es. Bueno, buenos días, Yerlian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción y la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Adelante con el tema. Bueno, poco importa lo que sucedió en la victoria, para mí, una opinión, lo que provocó este hecho, porque recuerden que aquí, en la cárcel, la fortaleza Duarte, aquí mataron a un hombre a tiros. O sea, un interno, con un arma de fuego, le quitó la vida a otro, a tiros. Y luego, en la misma victoria, recuérdense, cinco fallecidos en una trifulca. O sea, que este incendio, con tres más, poco debe importar. Y lo digo así porque, aparentemente, a la autoridad no le importan los internos, no le importan los privados de libertad, porque nada ha pasado. Aquí, en este programa, yo dije, no iba a pasar nada con relación a la investigación, y no pasó nada. ¿Con esto qué va a pasar? Absolutamente nada. Pero miren, teniendo nosotros una cárcel, la Casa de las Parras, me avisan muchachos cuando esté listo el video, para que ustedes escuchen a Roberto Santana. Teniendo nosotros como Estado una cárcel gigantesca en las Parras, y tener la victoria en la condición que está, en la condición de hacinamiento, es algo que debe llamar la atención, no solamente del sistema penitenciario, sino del mundo. ¿Cómo es posible que, teniendo una cárcel amplia, todavía se esté utilizando la victoria vieja? ¿Lo tiene, muchachos, el video? Atención, producción. Dejan saber si lo tiene. Para que ustedes escuchen, para que ustedes escuchen a Roberto Santana, que es el especialista aquí, el mejor especialista a nivel del sistema penitenciario. Vamos a escucharlo. Evidentemente que no estoy contento con la situación que hay. He tenido, desde que esto empezó, otra expectativa, y la he tenido aún más, porque este modelo lo he llevado a una serie de países, y hay varios países donde sigue avanzando el tema. ¿Saben qué alcance le que tiene el nombre de Roberto Santana? Pero claro, fuera de este país. La academia. Es una autoridad fuera de este país. Entonces, aquí, sin embargo, pienso que estamos hacia atrás. ¿Por qué no están funcionando las parras? Lo que se construyó, que se construyó con una serie de defectos, pero corregibles, y que se hicieron los diseños para corregirlos, se hizo el presupuesto para corregirlos. Eso no está funcionando por dos errores. ¿Por qué no están funcionando las parras? De la actual gestión, del 2020 al 2024, un error del personal de la Procuraduría, que tiene una visión equivocada, que cree que eso tiene que mantenerse cerrado hasta que se audite la última varilla. Y es totalmente incorrecto, porque lo correcto es que todo lo que está quedando listo, y por cierto, hay una cantidad de edificios que tienen más de ocho meses que están listos. Y eso es peor, porque se va a degradar la arquitectura. Y que fueron entregados, y que la Procuraduría, el área técnica, lo recibió bien, que están bien. Sin embargo, ya están cerrados. Lo están dejando. O sea, que ahí no es un tema técnico de ingeniería, yo digo que hay un tema político. Político. ¿Político en qué sentido? Ustedes escucharon ahí a Roberto Santana, que es un especialista en temas penitenciarios, decir que el tema de las parras es un tema político, ni siquiera es un tema técnico. Y comentábamos aquí detrás de cámara, la República Dominicana, y lo puedo decir yo con toda seguridad, es un país de pasión, no de razón. Por eso ustedes ven que nadie pide la renuncia de Miran. Yo sí le he pedido aquí hace tiempo. Yo dije que Miran Germán debe renunciar de ese cargo, porque ahí no ha hecho absolutamente nada que el pueblo le pueda agradecer. Absolutamente nada. Si ustedes me mencionan a mí un solo cambio estructural, no de bulto, no de bulto, y que de gente precie eso, no. Estructural, en beneficio de la República Dominicana en el sistema penitenciario, en el Ministerio Público, me paro, te programo y me voy. No lo van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque no lo hay. No lo hay. Miran Germán no ha visitado una sola cárcel de la República Dominicana. ¡Una sola! Pero tampoco ha visitado una sola fiscalía en la República Dominicana. De manera que, mientras tanto, que los presos, según el tratamiento que se le está dando desde el sistema, que se sigan muriendo y a nadie le importa. Bien, gracias, Yeria. Miren, en el año 2006, cuando el presidente Leónel Fernández a la sazón, designa como Procurador General de la República al doctor Radamés Jiménez Peña, lo primero que hizo Radamés fue preocuparse por el sistema penitenciario. Hizo un recorrido, yo recuerdo que vino acá a San Francisco de Macorís, donde teníamos a vista el valle, en un estado deplorable, y teníamos la fortaleza, la fortaleza Duarte. ¿Qué ocurrió? Que dentro de su visión como procurador decidió buscar a un especialista en el tema para que lo ayudara a ver cómo enfrentaba el gran problema penitenciario y buscó a Roberto Santana Sánchez. Roberto Santana, un especialista en el tema de seguridad, un especialista, además un hombre que le ha dado a este país luchas revolucionarias, le ha dado idea, le ha dado impronta, le ha dado trabajo, le ha dado muchísimas cosas a la nación. Un hombre bien intencionado en lo que hace. Y Radamés Jiménez y Roberto Santana decidieron enfrentar ese problema y comenzaron a crear sobre la base de una cárcel penitenciaria, de un centro penitenciario que había hecho Hipólito en Puerto Plata, que fue el primero, que ese no lo hizo el gobierno de Lionel ni Radamés, sino que estaba hecho ya. Pero sobre la base de esa idea comenzaron a crear un proyecto penitenciario para cambiar la fisonomía de ese sistema que siempre fue una ergástula, siempre fue una cueva donde se... un cementerio de hombre vivo, como lo decían algunos. Y eso se logró. Se logró de forma tal que aquí hay unos 18 o 20 centros de corrupción y rehabilitación que lamentablemente en el segundo gobierno de Danilo Medina, con Ismael Paniagua a la cabeza, que no aprendió nada de Roberto, nada absolutamente de Roberto, y es quizás la persona que menos hizo para que se mantuviera ese sistema. Cosa que para mí era increíble porque yo entendía que Ismael, un hombre que ya estuvo todo el tiempo al lado de Roberto como el segundo a bordo, asumió la dirección general y no avanzó. Lo dejó así y también permitió que el asunto decayera. Tanto es así que cuando llegó Jan Alain, un rey mida en sentido negativo, Jan Alain Rodríguez, acabó con ese sistema. Miren, durante unos años en la República Dominicana, la República Dominicana internacionalmente fue reconocida por su sistema penitenciario. Es en lo único que nosotros hemos sido potencia. Tanto es así que países como Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, copiaron el modelo penitenciario de la República Dominicana. Y ahí ustedes escucharon a Roberto Santana decir, que yo lo he dicho aquí en este programa, que la escuela penitenciaria que forma los BTP es, lleva en Guatemala, lleva el nombre de él porque él fue el que la instaló, él fue el que la montó y él fue el que implantó los programas penitenciarios que se desarrollan en esa escuela y por eso le hicieron el honor, digo yo, de ponerle el nombre de Roberto. Es lo único en que la República Dominicana ha descollado internacionalmente. Fuimos potencia en el área penitenciaria. Aquí vinieron expertos de Inglaterra a trabajar ese modelo. Aquí vinieron expertos norteamericanos a trabajar ese modelo. Es especialistas, gente conocida en el ambiente. Ahora, lo que está pasando hoy, la responsable de eso es Miriam Germán. Yo le quisiera preguntar a doña Miriam, ¿cómo se sentirá ella hoy sabiendo que tres internos fallecieron y los otros están en condiciones con problemas de salud, producto de un error de no entregar una cárcel? ¿Cuál es la idea de no entregar la cárcel? Hacer una auditoría. Una auditoría se podía hacer con la cárcel llena de gente, sencillamente porque lo que es lo que usted va a auditar, la varilla, el cemento, los bloques, el terreno, las cosas y eso no se iba a ir para ningún lado, ni tampoco los presos se lo iban a comer. Si usted me dice a mí, si usted me dice a mí que vamos a auditar arroz, plátano, que se maduran, se pudren, se dañan y hay que tirarlo a la basura, otra cosa es. Pero es un edificio. Por un asunto político, como se decía aquí, no se ha hecho. ¿Por qué? Porque se quiere tener eso ahí cerrado con la finalidad de tenerlo como una imagen de la vagabundería que hizo Jan Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República y por eso no la han ocupado. Porque si la ocupan, piensan que es una estupidez, la estupidez más grande que usted puede haber visto es esa. Piensan que si la ocupan, entonces la cárcel funcionó y eso va a beneficiar en el juicio a Jan Alain Rodríguez. ¿Qué disparate? Mientras tanto, hay tres dominicanos, buenos o malos, no importa. Los que están ahí adentro son tan dominicanos como yo, como Carolina y como Yerlian. Y que cualquiera puede verse en un momento de su vida, que cualquiera puede verse por circunstancias buscadas o no, verse en una situación así. Mira ese señor de Salcedo, ese señor nunca en su vida le pasó por la cabeza que en sus últimos días iba a estar preso por un asunto de esta naturaleza. Cualquiera puede pasarle. Señores, este es un país, como decía Yerlian, que se piensa más con el corazón que con la cabeza y así no podemos seguir como nación porque no vamos a llegar a ningún sitio como país. Yo hablaba más temprano, Yerlian, de las cosas que nosotros vemos que suceden en los recintos carcelarios del país. O sea, no hay un nivel de control, no hay un nivel de control donde tú tienes a muchos internos cometiendo actos delictivos tecnológicos, estafando a la gente. En estos días decomisaron los Starlink, equipos muy costosos de alto nivel, de satelitales, de internet, pero tenemos también, hace unos meses que aquí se descubrió un sistema de cámaras instalado en un recinto carcelario donde las autoridades no sabían de esto, pero eso es lo que nosotros vemos desde afuera. O sea, una cosa, aquí se creó un sistema de vigilancia penitenciaria especializada, los BTP, vigilantes de tratamiento penitenciario, eran muchachos en esos primeros tiempos, por supuesto, eran muchachos que se entrenaban no solamente en lucha cuerpo a cuerpo, defensa personal, sino que se entrenaban en derechos humanos, en derechos fundamentales, se entrenaban en cuestiones rudimentarias de derechos para que entendieran el proceso y supieran cuál era su función. Pues mira, los BTP de hoy, los BTP de hoy, yo le pregunté a un fatal vigilante de tratamiento penitenciario de aquí, de Vital Valle, que él no sabe quién soy yo, él no me conoce ni sabe quién soy yo, él no sabe que esa cárcel está ahí por mí y porque Radamés Jiménez entendió una propuesta que le hice cuando en La Vega rechazaron el centro penitenciario de La Vega porque no lo querían dentro de la ciudad. ¿Qué tú le preguntaste? Yo le pregunté que cómo se llamaba la doctora, que si la doctora Rodríguez, que lo había designado yo ahí, estaba ahí todavía como dando servicio en el centro y me dijo, yo no sé, yo no sé, ¿y usted no conoce? No, yo no sé quién es. ¿Y qué doctora hay en el centro? Yo no sé. ¿Y él está ahí cómo? Como vigilante de tratamiento penitenciario, él es de UTAR, de la unidad de traslado. De traslado, de traslado, no tiene otro nombre, como peligroso, como especializado, una vaina así. Pero es una unidad táctica. Es un tipo que está ahí, que trabaja ahí, que se mueve ahí, tú llamas y preguntas y no saben, tú llamas y preguntas y no saben quién es la doctora o el doctor. Cuando antes, ahí había un equipo de tratamiento que cuando un interno llegaba, por eso no querían internos preventivos, sino los condenados, porque ellos dicen, lo que nosotros hacemos aquí con los internos, eso se pierde cuando este interno sale para la calle o lo condenan y lo mandan a otra cárcel. Entonces ellos querían condenados, porque ellos se sientan, con un equipo técnico, se sentaban médicos, psicólogos, trabajadores sociales, se sentaban con ellos y entonces comenzaban el proceso de prisionalización, que es como se llama, cuando tú entras a la prisión, de adaptación, es una palabra. Pero realmente está. Ahora mismo, yo te puedo dar fe y testimonio de que, por lo menos aquí en San Francisco, que es la cárcel donde yo tengo más contacto, está y se cumple en gran parte el objetivo del centro de rehabilitación, claro, con el que quiere, obviamente, con el que quiere y con el que se somete a este tipo de proyectos. Ahora bien. Era obligatorio, incluso el trabajo ahí adentro era obligatorio. Exacto, debería de ser obligatorio. Tú estás preso, independientemente de que yo te quiera tratar bien, pero tú estás preso, tú no me puedes decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero la psicología te dice que nunca podrá ser obligatorio. Ellos podrán decirte, ve y tú podrás participar, pero si dentro de ti no hay un interés en tú aprender, no vas a aprender. No, no, porque no aprendas, pero yo cumplo con mi programa. Exactamente, cumple con el programa, pero al fin y al cabo, ese que está ahí, que no quiere participar, va a ser una parte disidente. No va a ser exitoso. Nunca va a ser exitoso, no se va a conseguir nada contigo, porque científicamente está demostrado que hay gente que no cambia, hay gente que no cambia. No, no, de hecho. Hay gente que está dañado desde su nacimiento. Exacto, eso es así. Entonces, no podemos cambiar a lo que no se puede cambiar, pero volviendo a esto de la victoria, va a volver a pasar. Claro. ¿Y por qué va a volver a pasar? Porque Miran Germán se ha empecinado, justamente lo que decía el compañero Amado, en no entregar las parras, en no darle salida a esta cárcel de miles de millones de pesos que se invirtieron ahí, ¿por qué? Porque si la abrimos, entonces le estamos dando la razón a Jean Alain de que hizo una obra. Entonces, eso es algo asqueroso, es algo asqueroso, y por eso yo digo, este país, este país, señores, este es un país de pasión y no de razón, por eso estamos como estamos, por eso cualquier persona nos engaña. Suerte que yo no estoy decepcionado, porque yo desde el primer momento dije que ella no era la Procuradora General de la República que necesitamos, incluso, no era mi candidato, y te voy a decir una cosa, mi candidato era Emanuel Esqueda Guerrero. Claro, que podía hacer un mejor trabajo. Mejor. Pero ella necesitaba, este país necesitaba un bochinche, necesitaba, y ahí están los resultados. Porque este es un país de pasión. Yo lo dije, si me busca, si, miren, si un televidente llama a este programa y me demuestra un solo cambio estructural que haya hecho, miren, en favor del Ministerio Público y de la Procuraduría en sentido general, me paro y me voy. No, no, que no hay ninguno. Y no lo van a encontrar. Por eso yo digo, por eso yo digo, en definitiva, la responsable de esa muerte es Miriam Germán. ¿Por qué? Por no hacer lo que tenía que hacer en su momento. Ahora lo va a hacer el príncipe. Claro. Ahora lo va a hacer Abinader. Ya dijo que le va a invertir 1.500 millones a las parras y ahora lo va a inaugurar él. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque todo es política. Todo se descanta por la política. Y en un país donde todo se descante por la política es un país de cínicos. Nosotros somos un país de deshonestos y somos un país de cínicos. Pero dijo el doctor Guerrero que somos felices porque somos estúpidos. ¿Tú me entiendes? Lo dijo un psiquiatra. Claro, claro. Un psiquiatra lo dijo. Aquí tú te paras en un pármelo. Somos felices porque somos un grupo de estúpidos en este país. Oye, oye, oye. Yo no me encasillo ahí, coño. Oye, ahí. Óyeme. Tú te paras en un palo de luz. Aquí, el que está ahí en la esquina. Te paras a mirar para arriba. Y yo te aseguro que en 15 minutos hay 20 pendejos mirando para arriba sin saber lo que están mirando. Eso es este país, carajo. Y por eso pasan esas vallas. ¿Tú crees que es verdad? Que somos felices porque somos estúpidos. Sí, sí, pero claro. Porque somos ignorantes. Sí, sí, es un país de... Señor, señor. Pero mire a ver qué es lo más importante de este país. La farándula de los demboceros y de ese grupo de los alofoques y esa gente. Eso es lo más famoso, lo más importante de este país. Que copa televisión, radio, periódico, por Dios. Redes sociales. Está llena de toda esa porquería. Y con todo y eso, nosotros vivimos felices con eso. ¿Qué te indica a ti? Somos un país de ignorantes. Entonces, aquí hay un 40% de alfabetos funcionales. Gente que apenas sabe leer y escribir. Bueno, amado. Señores, aquí está Francia y lo diga con nosotros. Yo estoy muy trágico hoy. Qué difícil me la pusiste. Apáguenme el micrófono porque yo estoy muy trágico. Qué difícil. Bueno, me duele. ¿Tú sabes por qué me duele, mi querido amigo? Porque esas tres muertes no debieron ser, sino por la tozudez de una procuradora. Buenos días, Francia. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Yerjan y amables televidentes. Ahora le lleven este video. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo espero que sí. Y todas. Adelante con el tema, mi hermano. La victoria que opera. Cálleme la boca. Hoy te acepto tranquilamente. La victoria que se menciona que ha sucedido esta tragedia es la misma victoria de siempre. La misma victoria de siempre. El mismo lugar. Con la misma característica. Esta no es la canción de Emilio José. Esta vez peor porque hay más presos. Hay más presos. Esta vez peor. ¿Para cuántos presos es que estaba destinada en principio? La victoria está sobrepoblada como un 600%. Eran como 200 y pico y hay 4.000 o 5.000. Entonces, todo lo que ha de venir de ahí no se puede asombrar ningún funcionario, ningún social interviniente en las redes. Porque ya esa población está sobreviviendo dentro de una estructura. Que se supone que el Estado dominicano, nosotros los dominicanos, gastamos un dineral por parte de lo cual se encuentra preso ya en Alain. ¿Y qué hacemos todavía con esta infraestructura colapsada que ya no resiste una más? Pero que me expliquen, ¿qué está pasando con la cárcel que se ha construido? No ha debido de ser. ¿Quién necesita que sea el presidente Luis Abinadarch que lo inaugure porque antes no servía? Entonces, creo que sí, que el doctor Guerrero tiene razón. Que la felicidad comparada a la realidad que estamos viviendo y la poca reacción que tenemos, no tenemos reacción a las cosas. Yo estoy claro de que Luis está en una posición del momento para la reelección. Y he dicho, he dicho, que hemos admitido que él ha sido mejor presidente que candidato. Y que le hemos estado apoyando en muchas de sus iniciativas, pero tiene cosas que debe de darle respuesta a la sociedad. Hablábamos del alto costo de la vida. De la forma en que se ha manejado y el Estado ha ausentado del mercado. Que no es cierto que este orden neoliberal no admita la intervención mínima del Estado. No es cierto. Pues entonces no lo haga con el arroz. ¿Verdad que no? No lo haga con el arroz. Si es que está descrito que la teoría del neoliberalismo rampante. Entonces lo mismo digo, no se puede seguir insistiendo en una infraestructura que ya colapsó y que no es posible la subsistencia humana. Ahí no puede venir nunca la reinserción. Ahí no puede venir la reformación. Ahí lo que hay es aumento de la delincuencia. Eso es guerra de guerrilla. Y además una reacción. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los que están ahí en privado de libertad, que entienden que el mismo Estado le viola los derechos y que los irrespeta. ¿Cómo van a salir de ahí? 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 Gracias.